¡Suscríbete al canal! No fue tan esquinado tampoco, pero muy fuerte Messi no lo puede creer No lo puede creer Lo tiene clavado en el cerebro, en el corazón, en todos lados Viene Agüero El Kun Agüero otra vez con la responsabilidad para empatar En Argentina es el tercer penal de la tanda El ex hombre de Independiente se va preparando El Kun Agüero impacta ¡Gol!